¡Veamos! Ustedes de Mercedos de la Villa de Villena, ¿cierto? Nos lo esperamos hasta el año que viene, cuando se celebra su título de ciudad. Tras Mormar, el emperador de Chávez. ¡Síganme! No deben dirigirse a él, a no ser que se lo piden. Veo que no van vestidos adecuadamente. Por suerte, el emperador crece en los campos de batalla, y no le importa tanto los protocolos. Deben dirigirse a él como don Carlos, emperador Semper Augusto. Ya me ocupo yo. Don Carlos, emperador Semper Augusto, la Villa de Villena. Levantaros. Quiero que me habléis a mí, y no a mi pie. Ya sé que el año que viene vais a celebrar el título de ciudad, pero es importante para mí saber la próxima noche. ¿Cuándo vais a hacer la exposición de Playmobil sobre Viena en el Renacimiento? No. 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 Es mi en una carta de Inglaterra.